Un grupo de usuarios del comedor San Francisco ha participado en la primera de las actividades que la entidad va a llevar a cabo a lo largo del verano. Se trata de un paseo en el tren turístico que les ha llevado a disfrutar de distintos espacios de Melilla y la Ciudadela. Una de las monitoras de estos mayores, Susana Hernández, ha resaltado las actividades que se celebran a lo largo del año como gimnasia o manualidades y que durante la época estival llevarán a cabo otras iniciativas más acordes con la climatología. Una de las actividades estrellas del verano, que es el paseillo en el trenecillo, los abuelos llevan ya dos semanas diciendo que querían pasear. Y bueno, en el centro de día San Francisco de Asís acuden diariamente los abuelos, que además de comer, realizan actividades de ocio conmigo en diversos talleres que tengo programados a lo largo del año y también actividades de gimnasia, con la monitora, con trini botellos. Esta es una de las primeras actividades que realizamos en el verano, junto con otras que vendrán, que serán paseos en la playa, gimnasia en la arena, etc. Y bueno, nuestros abuelos van a estar bastante entretenidos este verano. Por su parte, la viceconsejera del Mayor, Carmina San Martín, ha resaltado que tanto los usuarios del Comedor San Francisco como los monitores y voluntarios conforman una gran familia que hace que los días sean más agradables. Aprovechando esta nueva iniciativa del tren turístico, San Martín ha confirmado que este viernes o el martes a más tardar se va a publicar el listado provisional de beneficiarios para los viajes de baño y los de tiempo libre y que la lista definitiva se sabrá a principios de agosto. En este sentido ha indicado que lo más probable es que puedan viajar todas las personas inscritas, incluso aquellas que se encuentran en lista de espera. Ayer ya se dio el visto bueno por parte del servicio de los técnicos de la consejería a las listas provisionales de los viajes tanto de ocio como de baño y tiempo libre que seguramente se andrán publicadas estas listas provisionales este viernes si da tiempo a que se inserten en el boletín y si no a los más tardar el martes que viene. Pero que vamos, luego ya ellos saben una vez que se vean en las listas provisionales porque a mí antes de todo me gusta destacar una cosa y es que este año debido al esfuerzo presupuestario que ha hecho la ciudad autónoma y el consiguiente aumento en número de plazas podría casi decir que va prácticamente a viajar todo el mundo es decir que aquellas personas que se encuentren en lista de espera y piensen que a lo mejor, hoy estoy en lista de espera, que estén tranquilos porque en baño por ejemplo que hay 80 y algo personas de lista de espera van a viajar todos porque son personas muy mayores luego se ponen pachuchos, llegada la de viajar con lo cual la lista de espera se mueve totalmente por ejemplo para su número de plazas Gracias por ver el video.